Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Saludo a mis hermanos que están en las naciones, y aquellos hermanos que en el futuro van a ser expuestos a la predicación de la palabra. Te bendecimos a ti, a tu casa, a tu familia, y oramos al Señor que use este mensaje que va a ser predicado a continuación para iluminar tu interior, llenarte de ánimo, le va a hacer que tu fe sea avivada, que tu amor crezca, y que tus ojos se viren siempre hacia el Eterno. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Vamos a continuación a escuchar, a estudiar la poderosa palabra del Señor. Aleluya. Amén. Amados, vamos a leer en el capítulo 7 de Lucas. Vamos a comenzar a leer desde el 1 hasta el 10. Voy a leer rápido, voy a sustraer las enseñanzas de la vez pasada. Entonces pasaremos a 2 Reyes, capítulo 5. Y vamos a hacer un contraste entre dos militares, el centurión y el general del ejército de Siria, muy conocido, Naamán. Y vamos a ver algo acá. Dice aquí, voy a leer en la pantalla. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto. Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. En resumen, estas fueron las enseñanzas que sustraímos la vez pasada. Este hombre, este centurión, que siempre se usa esta narrativa bíblica para hablar de la fe de este hombre en la autoridad de Jesús. Pero a mí me llamó mucho la atención su humildad. Y lo que Dios quiere enseñarnos es cuál es la actitud correcta de nosotros cuando venimos a Dios a pedir ayuda. Este hombre, primeramente, no confió en su posición. Él era un centurión del Imperio Romano, era un líder de cien soldados, comandaba, como dije, cien soldados. Con orgullo podía jactarse de su logro o posición. Era una persona destacada y distinguida. Estaba bajo autoridad o estaba en autoridad. Y yo me detuve a hablar de que lo difícil que es para nosotros cuando hemos logrado algo en la vida, ya sea en lo académico, en lo social, en lo laboral, en lo ministerial. A veces lo usamos como un motivo para jactarnos. Y eso se convierte en una obstrucción, un impedimento para nuestra relación con Dios y con los demás, porque alimenta nuestro orgullo. Pero este hombre fue humilde y no confió en su posición. Segundo, no confió tampoco en su conducción económica. Según la Biblia, este hombre les construyó a los judíos una sinagoga. Y alguien que puede donar dinero para construir una sinagoga se ve que era una persona adinerada. Él tampoco confió en su posición económica. Yo me detuve y hablé de cómo nos afecta a nosotros muchas veces cuando hemos crecido en lo económico, cómo eso se convierte en un problema. Aún Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, no por causa del dinero, sino por causa del corazón, que se adhiere al dinero y pone su confianza en el dinero y hace del dinero un Dios. Pero este hombre no confió en su economía. Segundo, no confió en su nacionalidad. Él era romano y los romanos menospreciaban a los pueblos subyugados, en este caso a los judíos. Pero él amaba, dice que amaba a Israel. Se ve que era un hombre humilde porque cuando un hombre, un soldado romano de ese nivel puede amar a una nación que está sujeta al imperio, eso revela el sentir del corazón de este hombre y revela su perfil. Nosotros tenemos mucha confianza y nos actamos de nuestra nacionalidad. Generalmente cuando nuestro país lo consideramos importante, como yo soy americano, por ejemplo, y muchas veces nos actamos en nuestros países sin tener ninguna razón por lo que actarnos porque no son países de importancia, pero crecemos con un orgullo patrio. Amar a la patria no es pecado. Lo que es pecado es que cuando un cristiano no se ha desligado, no se ha destetado de ese apegamiento a su nación y que se jacta de su nación y menosprecia a las demás, eso se puede convertir en un problema serio en la relación con Dios. Y créanme que yo he visto mucho de eso. Pero este hombre es un ejemplo para nosotros. Otra cosa, él no confió en sus buenas obras. Él, según la primera delegación que fue a representarlo, le dijeron a Jesús que él se lo merecía porque había construido una sinagoga. Sin embargo, él no se sentía digno ni siquiera de entrevistarse con Jesús. Eso revela el corazón, el perfil de este hombre. Y después mandó a los amigos, mandó una segunda delegación. Y esto es otra traba para nosotros, otra causa para nosotros no ser eficaces en nuestra relación con Dios, nuestra confianza en nuestras buenas obras. Este hombre nos sirve de ejemplo a nosotros en ese aspecto. Este hombre tuvo la revelación de que sus favores no le hacían ganar el favor de Dios. que no había mérito en sus acciones, sino que a Dios se viene con necesidad, confiando en Dios y no en nosotros ni en lo que hacemos. Este hombre confió en la autoridad de Jesús de una manera que maravilló a Jesús. en fin, por todas las cosas que hemos mencionado, podemos sustraer una enseñanza de humildad y un ejemplo para nosotros de cómo debiéramos de acercarnos a Dios. Este hombre nos puede servir para enseñarnos o Dios enseñarnos que tenemos que tener una actitud humilde para nosotros acercarnos a Dios. Si hay algo importante en la vida cristiana es la humildad. Jesús fue un ejemplo en todo, pero lo único que Jesús dijo que lo imitasen es que yo soy manso y humilde de corazón y eso dice mucho. Ahora, la fe de este hombre es impactante, pero para mí es más impactante a su humildad. Ahora, vamos a pasar a ver un contraste y después nos extendemos a sustraer enseñanza. Segunda de Reyes ahora, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19 del 1 y 19. Es necesario tener el contexto para sustraer las enseñanzas. Dice aquí, Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Namán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Namán a su señor, le relató diciendo, así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas, sabe que por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí que sane a un hombre de su lepra, considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, se envió a decir al rey ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Namán con sus carros y con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, y aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfarríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos no seré también limpio y se volvió y se fue enojado. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se paró delante de él y dijo aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Más él dijo o sea Eliseo vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré y le instaba que aceptara alguna cosa pero él no quiso. Entonces Namán dijo te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre sobre mi brazo si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga cuando cuando haga tal Jehová perdone en esto a tu siervo y él le dijo ve en paz se fue pues y caminó como media legua de tierra y sigue narrando pero nos interesa hasta ahí muy bien mis amados voy a ir sin detenerme primeramente haciendo un contraste acá y después nos vamos a detener a ver algo aquí muy interesante vamos a ver primeramente la similitud entre estos dos hombres en el centurión y en Amá ambos eran militares militares de alto rango aquel el centurión era líder de cien soldados en cambio Amán era un general del ejército quiere decir que ambos tenían una alta posición número dos ambos eran extranjeros no no eran de Israel número tres ambos eran de alta estima el centurión porque les había construido una sinagoga a los judíos y ellos estaban muy agradecidos y valoraban y apreciaban a este hombre por eso fueron a Jesús a decirle que este hombre se merecía que Jesús lo atendiese quiere decir que ellos estimaban al centurión Namán también era amado por su rey porque dice versículo dos porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria quiere decir que ambos los dos eran de alta estima número cuatro ambos buscaron intermediarios para solicitar ayuda el centurión a los líderes de Israel que lo conocían pero por lo que narra el evangelio no los envió como un medio para conseguir el favor del Señor sino porque él era un hombre que era soldado romano él sabía el sentir de los judíos hacia los extranjeros el prejuicio que había y él y él dice yo no conozco al maestro y ustedes pues es un maestro de Israel vayan ustedes y explíquenle que yo tengo un sirvo a quien yo amo y que necesito su ayuda o sea el hombre no tenía ninguna intención y se revela después porque envía a sus amigos después a decirle a Jesús que no entre a su casa que él no es digno y por lo que expresó después se ve que no fue una manipulación repito ambos buscaron intermediarios para solicitar ayuda el centurión a los líderes de Israel que lo conocían a él y y y a Jesús posiblemente conocían a Jesús Namán en cambio acudió a su rey el rey de Siria quien le estaba agradecido por sus servicios y logros a la nación su servicio y lo que había logrado a favor de la nación ambos fueron a quienes lo conocían y a quienes lo estimaban para usar su mediación así que hay una gran similitud entre estos dos hombres una diferencia es que el centurión pedía ayuda para su siervo a quien amaba y Namán tenía un problema personal era leproso y estaba solicitando la ayuda para él mismo en eso era diferente esa era la similitud ahora diferencias que había entre ellos el centurión no confió en sus méritos ni quiso comprar el don de Dios no se creía digno ni de ni de dar el rostro a Jesús ni presentarle su rostro a Jesús por eso envió a los líderes de Israel y luego a sus amigos y retó a Jesús a usar su autoridad y dar una orden de sanidad y liberación a favor de su de su siervo y así evitar que pisara su casa y viera su rostro hermoso en cambio Naman fue cargado de regalos y presentes más adelante vamos a hablar de eso y también llevó cartas no una cartas de recomendación según el versículo 6 para comprar el don de Dios otra diferencia el centurión cuando Jesús estaba lejos de su casa envió unos amigos diciéndole Señor no te molestes pues yo no soy digno de que tú entres debajo de mi techo según los versículos 6 al 8 Naman en cambio vino con sus caballos con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo aquel no se sentía digno ni siquiera de llegar y este fue con un ejército y un montón de regalos y fue a la misma puerta de la casa del profeta Naman tercero número 3 otra diferencia me están siguiendo muy bien Naman fue a buscar el favor de Dios a la casa del profeta en cambio Jesús salió para la casa del centurión para llevarle el favor a su casa repito Naman fue a buscar el favor de Dios a la casa del profeta y se paró en la puerta con todos los regalos y con su caballería en cambio Jesús salió para la casa del centurión Jesús que no era un profeta cualquiera el hijo de Dios salió a acudir a la ayuda de este hombre asistirlo en su petición a favor de su cierro de acuerdo Jesús salió Jesús salió para la casa del centurión para llevarle el favor a su casa pero este lo impidió por su actitud humilde no se consideraba digno de que el maestro y profeta entrara en su casa y hago un paréntesis una nota de enseñanza en esta parte y digo hay quienes buscan el favor de Dios y hay quienes Dios le lleva a su casa el favor ¿saben a quienes? a los humildes como yo lo sé porque la Biblia dice dos cosas que Dios Dios mira de lejos a los altivos y llena de gracia a los humildes pero también la Biblia dice hablando de Dios que Él es el alto y sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el Santo y de lo más elevado Él desciende sin importarle su condición como el Santo cuando ve un hombre bien humillado y como gracia es con descender a un inferior Él baja con toda su gracia al que está aplastado quebrantado llorando sus miserias y viene y se acerca y le trae el favor vivifica dice la Biblia vivifica el espíritu de los quebrantados que interesante hay quienes tienen que enviar intercesores ora por mí ruega por mí háblale a Dios por mí no ceses de orar por mí además de todo lo que yo oro pero los humildes Dios desciende y les trae el favor a su casa porque Dios da gracia o da favor gracia significa favor da favor a los humildes vale la pena ser humilde amén número cuatro diferencia el centurión envió mensajeros a Jesús con una orden de fe oigan bien oigan bien esto el centurión envió mensajeros a Jesús con una orden de fe confianza y dependencia esta fue la orden señor no te molestes pues no soy digno de que entres debajo de mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace entonces escuchen la diferencia este hombre ordenó a Jesús le dio una orden a Jesús pero una no una orden jactanciosa sino una orden humilde no tienes que molestarte en entrar en mi casa di la palabra di la palabra y mi siervo será sano di la palabra no te molestes no tienes que hacer ese esfuerzo no tienes que honrarme tanto como para llegar a mi casa y ordenó por la fe porque cuando un hombre es humilde y está sintonizado alineado con el corazón de Dios y le cree a Dios y vive en el espíritu puede ordenar pero ordenar como si fuera otro que ordenara por ejemplo si Dios le dice a un profeta ve a casa de fulano y di tal cosa ordena que va o anuncia que va a pasar esto como le dijo Dios a Elías ve anuncia que yo voy a abrir el cielo y va a llover y Elías fue que diferencia entre que Dios mande un profeta a dar una orden o que Dios a través de una misma persona que es humilde tome su corazón tome su espíritu porque no hay nada que sea digno de Dios que proceda del hombre este hombre actúa así porque fue movido por el Espíritu Santo y Dios narró esto para enseñar a Israel que aviente los paganos personas que eran que eran más devotas que en Israel porque Jesús se maravilló de la fe de este hombre y dijo ni aún en Israel he encontrado un hombre como este es el espíritu del humilde la humildad le cree a Dios la humildad la humildad está en armonía con Dios porque Dios es humilde porque Dios da gracia a los humildes y trabaja con los humildes y habla a través de los humildes y Jesús se sometió a este hombre se sometió a este hombre porque este hombre no vino con espíritu como aquellos yo tengo autoridad para mandar a Dios Dios es mi secretario a esto Señor haz aquello Señor no, 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 no todo lo contrario Señor no te molestes yo no soy digno di la palabra di habla 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 desde allá habla desde allá y el milagro va a ocurrir aquí porque tú tienes autoridad tú eres Dios sobre todas las cosas aleluya amén amén tus deseos tus deseos son órdenes para mí cuántas veces te lo he dicho mi amor porque el que ama se complace en complacer o nadie el que ama se complace en complacer y Dios se da tanto a los humildes que se entrega a los humildes y le dice aquí estoy habla que tu Dios oye aquí estoy ordéname porque para ti estoy dispuesto el cielo es tuyo porque tú me crees y tú no tienes ninguna jactancia y tú no me quieres manipular con tu fe ni tú vienes confiando en tu posición en tu nacionalismo en tus logros tú vienes confiando en mí en mi gracia en lo que yo soy y no lo que tú eres aleluya alábalo hermano alábalo 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 yo quiero ese espíritu yo necesito siempre ese espíritu en cambio escuchen con Amán sucedió lo contrario fue el profeta que le ordenó a él y le dijo ve y lávate siete veces en el Jordán y tú serás limpio ven la diferencia el hombre humilde que le crea a Dios ordena a Jesús con un espíritu hermoso di la palabra y mi siervo sanará ahora el profeta le dice a Amán ve y lávate siete veces y le da una instrucción ven una diferencia yo tengo aquí puse nota enseñanza como un paréntesis por causa de la fe y la humildad el siervo de centurión se sanó con una palabra de Jesús pero la lepara del orgullo de Amán necesitó siete zambullones o zambullidas en el Jordán para que se le vaya la lepra del orgullo saben como se llama este mensaje las siete zambullidas no he entrado todavía las siete zambullidas y la pregunta mía es porque necesito siete zambullidas porque si es un milagro de Dios con una sola vez basta o no porque siete veces recuerdan ustedes cuando Elías oraba para que se abriera el cielo y oraba y oraba y mandaba al cielo y dice yo no veo nada y seguía orando Dios había ordenado que el cielo se iba a abrir y lo mandó otra vez y el venía el venía y decía no veo nada y se vuelve de nuevo y seguía orando y al final le dice yo veo una nubecita dice ahí viene la lluvia en otras palabras hermano cuántas veces oró Elías para que viniera la lluvia yo no lo sé pero el cielo estaba tan cerrado que el hombre que Dios le había entregado a la autoridad para abrir y cerrar el cielo tuvo que orar mucho para que se apara y eso ya Dios había decidido hacerlo a través de él y tuvo que orar mucho porque el cielo estaba bien cerrado y este hombre era tan jactancioso que necesitaba siete zambullidas ¿por qué Dios mandó a dar tantas vueltas alrededor de Jericó porque Jericó dice la vila que Jericó estaba cerrada bien cerrada cuando tu orgullo es tan grande tan grande tan grande de acuerdo a la medida de tu orgullo esa es la cantidad de zambullidas que Dios te da zambullidas amén entendieron eso de acuerdo a la medida del orgullo es la cantidad de zambullones o zambullidas cuantas veces en cambio el caso del centurión que ordenó que ordenó Jesús no te molestes di la palabra tú tienes autoridad para hacerlo dice cuando llegó cuando llegaron los amigos a la casa ya al instante estaba sanado no tuvo que comenzar ahí a ungirlo ya te harán una botella de aceite y vuelve de nuevo y vuelve de nuevo y vuelve de nuevo cuando no hay mucha fe hay que estar gritando mucho y hablando muchas lenguas y muchas cosas cuando en realidad Jesús dijo frente a la tumba de Arázalo Padre gracias por oírme Lázaro ven fuera pero cuando las cosas están cerradas hay que gritar llorar gemir clamar usted entiende eso el orgullo no se sana con pocas zambullidas si hay un problema serio serio en la vida cristiana se llama la jactancia el orgullo la altivez es el pecado que Dios más aborrece dice que Dios está siempre airado con el impío y al altivo lo mira de lejos así que Dios está bien lejos de donde hay un altivo y es interesante porque el siete en la Biblia es un número perfecto y es más lo que quiere decir es más que las siete veces en otras palabras el siete ahí es como un número exacto es lo que tú necesitas siete zambullones o zambullidas se puede decir de las dos cosas según el diccionario o sea siete posiblemente tú necesites catorce y yo quizás veinte no sé pero la Biblia dice siete porque siete es un número perfecto era lo que necesitaba nada más si hay algo que tiene que salir de nosotros amados es el orgullo porque Dios me reveló como de sutil es el orgullo entra suavemente como como el bocado del chismoso suavemente como esas palabras que son como el golpe de espada sabe el poder que hay en una palabra sabe las vidas que están trastornadas por una palabra como aquella que el diablo le tiró a Eva hizo que el hombre dudara siempre de Dios porque hay personas que oyen tanta palabra de Dios por muchos años y viene cualquier persona y le mete una duda o un descontento y esas personas que que llevan ese descontento generalmente se quieren ganar a esas personas para su partido y por eso le transmiten el descontento acerca de liderazgo para que fíjense sus ojos en ellos si lo halagan a ellos eso está bien ellos se gozan que le levanten las plumas pero si halagan al pastor o halagan a alguien ya lo están endiosando porque ni siquiera saben lo que es honrar el reino de Dios consiste en honra honrados los unos a los otros prefieran se honra los unos a los otros y dice que reconozcan a los que están entre vosotros pero gente que le molesta hasta que oren por el pastor porque hay un espíritu rebelión en ellos así es el orgullo el orgullo entra a ti y Dios comenzó a decir mira cuando están halagando a alguien y no dicen nada de ti y tú por dentro sientes una molestia y porque yo que soy así que he hecho esto que he servido así que he predicado así y porque no dicen nada de mí y porque a mí me omiten y porque solamente hablan de fulano yo he servido aquí en esta iglesia tantos años y he sido diácono por ejemplo tantos años anciano tantos años y a mí no me dicen nada y a de este hablan tan bien y uno comienza a sentir por dentro algo ahí está el orgullo porque cada vez que tú sientes necesidad de que te halaguen es orgullo es una necesidad de la exaltación de tu ego o de tu yo saben ustedes que la manera más segura y manifiesta de revelar que yo soy orgulloso es cuando yo me creo humilde el que se cree humilde es el peor orgulloso porque humilde solamente hay uno el Señor Jesucristo David siempre le decía Dios líbrame vamos a terminar con ese texto líbrame de las soberbias en plural y yo adquirí ese texto para mí líbrame de las soberbias porque es muy sutil muy sutil yo le digo Señor que yo nunca me crea humilde no lo soy el único humilde eres tú y si un día me comporto humildemente es porque el Espíritu Santo tomó control de mi vida en ese momento no porque yo lo sea sino porque que lo es y obró en mí y yo se lo permití denle un aplauso Señor amados la carne muy engañosa engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y quien lo conocerá yo adoro a Dios siempre con los salmos ya saben ustedes que yo leo la Biblia así la ley los profetas los salmos el Nuevo Testamento leo de cada parte diariamente a veces me detengo en una parte pero los salmos lo termino vuelvo al comienzo lo termino así siempre lo y yo leo los salmos y con eso que adoro leo a David y cuando yo quiero eso yo quiero eso yo quiero eso el mismo espíritu de la palabra entra a mí y yo hago mío eso y cuántas veces dice David señor examíname pesa mis pensamientos mira a veces hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno porque amados todos tenemos que orar así y digo todos comenzando por mí todos tenemos que orar así según el género de orgullo y el grado o la medida del orgullo es la cantidad de zambullidas que necesitamos en el jordán de la sangre de Cristo cuál es el jordán la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado que sucedió cuando namán se zambulló la primera vez se levantó nada otra vez dos veces lo bautizaron siete veces en el jordán se levanta nada otra vez nada y a las siete veces dice que su piel se volvió como la de un niño así Dios va a cambiar tu orgullo el mío hermano no te desanimes tu carne es débil pero que está contigo es poderoso hoy estamos hablando aquí del orgullo pero puede ser cualquier debilidad no te entregues la carne es débil dice la biblia la carne es débil pero que está contigo es poderoso la ley del espíritu de vida en cristo jesús te ha librado a ti a mí del poder del pecado y de la muerte así que si no lo logras una vez dos veces tres veces sigue 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 y si en toda la vida en toda la vida tú no lo logras cuando tú llegas allá y cristo te transforma el día de su venida él te va a decir no lo lograste pero para mí lo hiciste porque no te entregaste al señorío de esa maldita de esa maldita debilidad Dios me ha revelado a mí Dios me ha revelado a mí que lo que Dios más aprecia no es que tú puedas vencer una debilidad sino que tú no permitas que se enseñore de ti como decía el salmista no permita dice líbrame de que la iniquidad no se enseñore de mí que el orgullo no se enseñore de mí así que no importa cuál sea tu debilidad sigue luchando luchando no digas ah no Dios me ama no es nada está bien porque damos la impresión como que estamos justificando no 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 pelea 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 amén amén amados los cristianos no 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 peleamos para vencer ya Cristo venció por nosotros no estamos peleando para vencer ya Cristo venció por nosotros la Biblia no nos manda a vencer al diablo dice resistir al diablo y huirá de vosotros al diablo hay que resistirlo y dice el versículo que sigue al cual resistí firmes en la fe es resistir es no conformarnos a este siglo es no conformarnos a la carne y en este caso estoy hablando del orgullo del orgullo pero puede ser cualquier debilidad sumérgete en la sangre de Cristo la sangre de Cristo me limpia de todo pecado vuelvo y me lavo vuelvo y me lavo vuelvo y me limpio vuelvo y me ensucio vuelvo y me sumerjo me sumerjo me sumerjo hasta que el último vestigio de lepra desaparezca de mi amén la lepra la lepra es un tipo del pecado por eso estoy hablando generalizadamente hay que confiar en Dios hay que confiar que Dios nos ama hay que confiar que Cristo venció pero no podemos no podemos resignarnos ay que yo soy así es que bueno soy débil Dios sabe que soy débil claro que lo sabe pero Cristo vino justamente para libertarte del pecado entonces resiste hermano porque al final de cuenta a Dios lo que le importa es tu actitud hacia el pecado más que tu victoria la que tú puedas lograr a un sujeto al espíritu es tu actitud hacia el pecado aborrecerlo no lo quiero no lo quiero no lo quiero llora el pecado llóralo súfrenlo di como Pablo miserable de mí sácame este muerto de encima yo amo a Dios yo quiero a Dios Cristo murió para libertarme de este yugo lo quiero soltar ayúdame quiero soltar esto límpiame límpiame de las lepras Dios te ama a ti pero no ama el pecado Dios me ama a mí pero no ama el pecado ¿te entendió eso? amén es muy importante eso Dios es padre Dios es bueno Dios sabe que somos débiles pero Dios mira nuestra actitud nos estamos conformando a este siglo wow a veces nos constituimos enemigos de Dios sin quererlo amando cualquier cosa seguimos yo le dije que el mensaje se llamaba las siete zambullidas vamos a estudiar rapidito cuáles fueron las siete zambullidas la primera zambullida vamos allá se encuentra entre los versículos siete cuatro hasta el siete mira la primera zambullida de cuatro al siete vamos a ponerle de cuatro al siete entrando una man a su señor o sea el rey le relató diciendo así hacía dicho una muchacha que es de la tierra de Israel y le dijo al rey de Siria anda y ve y yo enviaré cartas al rey de Israel salió pues él llevando consigo diez talentos de plata eso es mucho dinero y oigan esto seis mil piezas de oro son millones hermanos en ese tiempo y diez mudas de vestidos tomó también cartas no una cartas para el rey de Israel que decían así cuando lleguen a ti estas cartas sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo a una man para que lo sanes de su lepra luego que el rey de Israel leyó las cartas rasgó sus vestidos y dijo soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí que sane un hombre de su lepra considerad ahora y ved como busca esta ocasión contra mí muy bien parémonos ahí posiblemente el rey de Israel en ese tiempo era Joram si ustedes salen el contexto yo no tengo tiempo hubo guerra en esos días una guerra constante entre Siria el rey Benadad y los reyes de Israel hubo varios Benadad pero hubo uno en tiempo de Joram y la reacción del rey de Israel aunque puede ser incrédula porque Eliseo lo reprende por su actitud no deja de ser una reacción política basada en una situación real o sea como este hombre me viene a mí dándome una autoridad una autorización porque él no dijo mira por favor este enfermo supe que hay un profeta no, 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 no de ahí te mando a mi siervo para que tú lo sanes o sea esos no son términos ni siquiera diplomáticos era una exigencia era y el rey demandaba jactanciosamente y por consiguiente Naamán creía que por nosotros por yo ser el capitán el redentor de Siria el que liberta Siria y que yo llevo cartas de recomendación de mi rey mi poderoso rey Benadad pues a mí hay que oírme acá ni siquiera pusieron en el contexto a Jorán que no era buena gente y era un incrédulo pero quizás se lo hubiera dicho a la carta mira yo supe que hay un profeta ante ustedes que Dios lo usa por favor yo no lo conozco pero quizás tú sabes quién es usa tu influencia y mira llámalo y dile que tenga misericordia de mi siervo Naamán no, no fue así es sánalo ustedes no creen que Dios tenía que zambullir ese orgullo tanto de rey como de Naamán había que zambullirlo y yo puse aquí que la primera zambullida era que Dios tenía que zambullir las lepras de su confianza en su influencia en su recomendación y en su diplomacia estas tres cosas tenían que ser sumergidas porque este hombre vino demandando vino vino confiado en su posición me manda el rey yo soy el capitán del rey vengo con remuneraciones vengo con cartas de recomendación y Dios vio la lepra del orgullo tanto del rey como de Naamán de su confianza en la influencia en querer abrir la puerta de la misericordia forzando la puerta creyendo que se merece el favor de Dios porque porque sos rey porque sos capitán tu confianza en tu posición y tu influencia y tu diplomacia primera zambullida fuera mi confianza en mi posición fuera mi confianza en mi influencia yo soy apóstol interplanetario yo ministraba en un ministerio hace ciertos años donde el presidente del ministerio entraba a las oficinas y no saludaba a nadie pero cuando él entraba y no lo saludaban decían y por qué no me saludan yo soy el presidente una secretaria malcriada le dijo bueno no lo saludamos porque usted tampoco saluda él pensaba que se merecía el saludo porque era el presidente del ministerio a veces actuamos así una vez Benny Hinn fue a dar una campaña a cierto país no voy a decir dónde y en ese país había un evangelista muy conocido que hacía siempre una gran convocación una vez al año llenaba una plaza grandísima con miles de personas tenía programas de radio y televisión entonces Benny Hinn llegó a dar una campaña a esa ciudad entonces esos evangelistas tienen en cada lugar y tienen personas que se encargan de organizar la logística de la campaña ellos deciden quiénes van a estar en la plataforma con el evangelista yo recuerdo que una vez a mí me subieron cuando ven y vino acá y yo no quería y a la fuerza bueno voy a decir quién pero un amigo que ahora tenía influencia y me empujó yo no quería porque hay un montón todos los pastores al frente yo era un extraño allí me subieron y a la fuerza yo sé lo que es eso porque yo lo viví y me veía todo el mundo como un privilegiado porque estaba detrás de Benny Hinn así que sucede que cuando este hombre llegó al estadio a él no se le había invitado a la plataforma cuando él era uno de los hombres más conocidos en ese país el hombre caminó directamente hacia la plataforma a sentarse sin ser invitado entonces cuando iba a subir a sentarse un hermano vio que no estaba en la lista le dijo perdóneme usted no se puede sentar porque usted no está en la lista dice usted sabe quién soy yo dice hermano perdóneme yo estoy aquí cumpliendo una orden y usted no está en la lista pues yo me voy a sentar ahí hermano no puede es que usted no sabe quién soy yo y eso hay un ustedes saben en Puerto Rico en Puerto Rico un revolú hizo allí un movió aquello y alborotó todo y se enojó y se fue ¿saben qué hizo? se fue a su radio y televisión el día siguiente a boicotear la campaña todos los días porque a mí no me dejaron sentar en la plataforma es un hombre muy conocido y muy admirado ¿cuántas zambullías se me rea wow ustedes no saben cuando una persona adquiere cierta influencia cómo confía y cree que se merece ¿por qué no me llamaron? ¿por qué no me invitaron? ¿por qué yo me estoy en esa mesa comiendo? eso se llama orgullo creo que merezco a esa hay que dejarlo ahí abajo hasta que se ahogue denle un aplauso al Señor amén ay Señor ten misericordia de mí y no me dejes debajo del agua porque a veces el Señor no se deja allá abajo pero Señor por favor hijo yo no te quiero ahogar yo quiero ahogar tu orgullo amén primera zambullida la segunda zambullida se encuentran los versículos nueve y diez a ver nueve y diez y vino una man con sus carros y con su dice con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo que atrevido imagínate todo su caballo la casa humilde del profeta Eliseo llegó allí el gran capitán y dice entonces Eliseo le envió un mensajero recuerdan ustedes que fue lo contrario con el centurión fue lo contrario aquí es Dios que envía el mensajero ahí es el mensajero que envía a Dios lo contrario no es que la humildad es muy apreciada por Dios y es como la fe le abre la puerta al corazón de Dios entonces le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces señor Rodan y tu carne se te restaurará y serás limpio amados ustedes esto suena como chistoso pero piensen ustedes un hombre que viene de lejos con un montón de caballos regalos viene va rey el rey pasa lo que pasa porque Eliseo regaña rey mándamelo acá y el hombre viene y dice bueno caramba yo soy namán seguro me va a recibir y se va a inclinar siete veces don namán don la palabra namán significa delicia señor delicia complacencia y el profeta ni sale miren hermanos cualquiera de nosotros aunque no hubiera aunque no hubiera sido general se molesta que usted va a la casa de alguien se para en la puerta toca y ni siquiera le abre que tú te crees que la puerta del cielo está abierta para ti por ser general capitán por tener caballos oro plata orgullo de namán ahúgate quédate abajo eso es fuerte esto es una prueba una prueba un hombre que viene de lejos que falta de cortesía de respeto a un general enviado por el rey de Siria porque me porque me quiere humillar fuerte Dios abate por el polvo la soberbia y nos preguntamos señor porque tú me quebrantas tanto dice Dios zambulléndote 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 es que antes de la gloria viene el abatimiento viene el quebrantamiento no hay gloria sin quebrantamiento así lo dice la Biblia oiganme eso fue fuerte le mandas a alguien pero hermanos si lo que tiene que abrir la puerta porque tiene que mandar a alguien en una palabra le dice a uno de los hijos de los profetas vete por el patio da la vuelta por detrás y háblale frente a la puerta wow esa es la segunda zambullida wow fuerte muy fuerte tercera zambullida el versículo 10 entonces entonces el liceo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio escuchen ahora lo que responde en el versículo que sigue y Namán se fue enojado diga orgullo amado yo no estoy dramatizando aquí inventando imaginándome es que la reacción lo dice la Biblia miren yo me hubiera enojado también y usted diga la verdad no se hubiera enojado usted tu hijo quiero que se enoja vení de tan lejos voy donde rey me mandan aquí vengo acá y este tipo mira me manda un mensajero por el patio y ni siquiera sale se enojó porque entre más alto usted cree que es es lo que usted piensa que merece amados es hermoso como Dios trata con nosotros para sanarnos porque al final de cuenta cual era el propósito de Dios avergonzar a Namán no era limpiarlo de su lepra el proceso era vergonzoso doloroso porque el pecado es vergonzoso y solamente con vergüenza se cura el pecado o no fue Cristo avergonzado desnudo en la cruz tratado como un delincuente rechazado por su pueblo rechazado por el mismo Dios rechazado por la justicia porque se hizo pecado desnudo en una cruz no sufrió el oprobio y la vergüenza para librarnos del pecado el pecado es una vergüenza y se sana con vergüenza el pecado es el pecado es desnudez como nos habló el pastor Rafael el jueves es desnudez es desnudez y la justicia es vestido lo que hizo el Señor con Adán es vestido vestido del Señor Jesucristo es justicia que es honra es honra escuchen la respuesta de este hombre y Damán se fue enojado diciendo he aquí yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra pero siguen ahora dice aquí Habana y Farfar ríos de Damasco la capital de mi nación no son mejores que todas las aguas sucias de Israel esto de sucio lo puse yo porque el Jordán es bien sucio hermano saben ustedes que el Jordán es limpio no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavaren ellos no seré también limpio y se fue y como se volvió enojado dos veces dice que estaba bien enojado porque ahora me manda a bañar en un río sucio y digo yo vengo de tan lejos para que me manden a un río a bañarme cuando los ríos los dos ríos de mi ciudad de la capital de mi nación son ríos copiosos caudalosos eso es una falta de respeto una burla están humillando a mi nación a mi rey a mí cuando usted cree que lo suyo es mejor que lo que Dios le ofrece usted está mal muy mal cuando valoramos sobremanera lo nuestro muchas veces nos incapacitamos para recibirlo de Dios nadie tenga mayor estima de sí mismo que la que debe tener siempre pensemos en nosotros con cordura no porque mi país está la mejor universidad en mi país habla mejor castellano cuál es el orgullo tanto del idioma no hay lugar donde se hable un correcto español exactamente como debe ser sabe las veces que más ha embullido Dios y nos embulle el orgullo intelectual nacionalista ministerial ay Dios Dios yo creo que vamos a salir mojados de aquí estamos denle un aplauso al Señor saben que esa reacción es totalmente altiva estaba diciendo los ríos de mi ciudad son mejores más caudalosos más limpios que este pobre Jordán morría el chuelo así sucede también saben ustedes que el Jordán es un tipo de la sangre de Cristo el Jordán tiene un significado tremendo en la Biblia no todos tuvieron que cruzar el Jordán Abraham Isaac Jacob para llegar a Canaán Israel tuvo que cruzar el Jordán para conquistar Elías cuando se iba cruzó cruzó a Eliseo a la otra hora del Jordán y después él tuvo que ponerle el manto de allá para acá para que se abra para pasar por este lado Jesús tuvo que ir al Jordán a ser bautizado antes de comenzar su ministerio el Jordán es un tipo de alguien que lo ha logrado es como graduarse es como la consumación del propósito de Dios para cruzar aquel lado ese es el fin del entrenamiento para entrar a lograr el propósito de Dios pero aquí yo lo veo como un tipo de la sangre de Cristo menospreciada solamente tengo que lavarme creer solamente y ya se acabó como es eso de creer solamente si solamente creer creer solamente saben ustedes lo difícil del evangelio el evangelio es solo gracia solo gracia solo Cristo solo sangre solo fe sin las obras del hombre ese es el evangelio wow por eso es difícil de aceptar cuantos métodos cuantos métodos se han inventado un misionero pasaba un misionero en la India pasaba por el río Yanges el río sagrado de los hindúes y había una señora ahí adorando con su niño y él se fue y después de unas tantas horas pasó de nuevo y vio a la señora pero sin el niño y preguntó y el niño lo había sacrificado al dios Yanges para que perdone sus pecados porque lo consideran un dios ese río ahí se van y se limpian cuantos métodos orgullosamente ha inventado la religión pero la Biblia sigue diciendo sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados la Biblia sigue diciendo la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado amén oh cuanto orgullo en el nacionalismo lo mío es mejor la cuarta zambullida el versículo 11 y Namán se fue enojado diciendo y aquí yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar el lugar de mi problema y sanará la lepra cuál fue la cuarta aquí Dios zambulle la cuarta vez a Namán para limpiarlo de la lepra del orgullo teológico el orgullo religioso el orgullo de la forma que es muy común que es muy común en otras palabras la gente piensa que si no le ponen la mano no hay sanidad tiene que haber un toque pero Dios sana como él quiere como él le da la gana en otras palabras él tenía una idea tenía una forma religiosa teológica muchas veces hay un orgullo de que las maneras nuestras son las maneras de Dios y en ese momento Dios cambió las cosas y en vez de hacer como él quería o según su expectativa Dios le dio una orden probó su obediencia su sujeción ve y lávate y yo pongo aquí en mis notas la obediencia es el antídoto contra el orgullo la obediencia es el antídoto contra el orgullo cuando tú te resistes a obedecer es orgullo porque tú quieres hacer lo que tú quieres tú quieres hacerlo a tu forma no es tu forma es la mía espíritu de lepra otro zambullón el que viene a implorar el favor de Dios no le debe imponer a Dios sus formas sino aceptar las condiciones de Dios como usted va a pedir un favor y se pone a exigir por favor mire yo puedo detenerme y pedir siete sermones siete zambullidas porque uno se puede detener aquí de todas las formas religiosas toda la confianza que tenemos y el orgullo que tenemos en nuestra forma de adorar sabe la gente que menosprecia las ofrendas de los demás hay mucha bulla hay mucho escándalo es un programa es un programa como si adoráramos para satisfacer a la gente adoramos para satisfacer a Dios lo importante es que Dios esté feliz y contento no que tú te sientas feliz quinta zambullida los versículos 13 y 14 más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo padre mío si el profeta te mandara alguna cosa una gran cosa una cosa difícil no lo harías cuanto más diciéndote algo tan simple como lávate y serás limpio él entonces descendió y se zambulló siete veces en Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su lepara se volvió como la carne de un niño y se quedó limpio amados tú sabes cuál es aquí la quinta zambullida que los esclavos los siervos los subalternos le estaban enseñando para un siervo obedecer es natural no tiene ningún conflicto le dice a Naamán en otras palabras tú eres general y te pasa mandando 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 y nosotros vamos y obedecemos y ahora te mandan a ti y el general no puede obedecer algo tan sencillo que le están diciendo al general que se vaya y se lave pero el general que manda a todo el mundo y ahora la orden se la da a alguien que ni siquiera sale a recibirlo el general no quiere seguir instrucción porque se siente enojado avergonzado el orgullo y yo veo una gran enseñanza aquí cuando una persona no es enseñable es un orgulloso cuando una persona es más sabio que todo el mundo sabio en su propio opinión entonces le dice algo ya Dios me lo dijo a mí mira hermano Dios me dijo ya me lo dijo a mí es una confirmación me lo dijo a mí hay gente que habla de cosas de la Biblia que son tan conocidas no Dios Dios me lo reveló a mí pero si eso eso está ahí eso todo el mundo lo sabe entonces pero Dios me lo reveló a mí como diciendo que se yo Dios me está distinguiendo a mí yo no lo aprendí de nadie pero Dios usa los siervos los humilditos para darnos grandes enseñanzas a veces nos rehusamos que un humilde oren por nosotros nos resistimos ¿saben ustedes? Dios usó a esos siervos para salvar a Namán porque si se ve enojado sigue leproso para siempre pero hablaron los siervos deje que hablen los siervitos esos que limpian la iglesia esos que limpian el baño esos que recogen las ofrendas no ¿saben quién soy yo? ¿saben quién soy yo? yo soy anciano yo soy pastor yo soy apóstol yo soy profeta yo soy si un día de mi boca sale una instrucción para esta casa y yo soy y yo voy y la violo venga el diácono que sea y me diga pastor usted está fuera de orden y yo le voy a decir gracias por decírmelo ora por mí porque amados el único sabio es Dios el solo sabio Dios es un peligro ser sabio en su propia opinión amados y ahí todos tenemos que aprender digo todos me incluyo yo todos tenemos que aprender a oír a los demás por humildes que sean no querer que lo sabemos todo no que me vas a enseñar a mí yo tengo 50 años sirviendo al Señor cuando tú ibas ya yo venía Dios habla hasta por las piedras deja que las piedras hablen escuchen estos siervos tenían toda la vida siguiendo las órdenes del general y ahora sus órdenes salvaron al general lo libraron del enojo y del orgullo Dios quiere usar personas sencillas en tu vida abre la puerta nadie tiene el patrimonio de la revelación nadie lo sabe todo solamente hay uno que lo sabe todo quien es dale un aplauso amados cuando Dios da una instrucción es para todos no es para los servitos no no todos tenemos que aprender obediencia y sujeción a Dios a la palabra al consejo de Dios yo puse aquí en mis notas la quinta zambullida fue que Dios usó a los siervos para aconsejar e instruir al orgulloso general ellos no tenían ningún problema en seguir instrucciones porque vivían toda la vida obedeciendo sólo el que oigan esto sólo el que está bajo autoridad conoce la importancia y la eficacia de la obediencia sólo el que está bajo autoridad conoce la eficacia y la autoridad de la obediencia no el que el que manda sino el que es mandado ese conoce la importancia de la obediencia y cuán eficaz es la obediencia la obediencia le facilita a Dios lograr lo que él quiere que tal si este loco demente orgulloso capitán no obedece a los siervos en esa ocasión se va como vino leproso pero gloria a Dios que Dios habló por aquellos siervitos y saben ustedes porque esa era la especialidad de ellos obedecer y cuando tu especialidad es obedecer y tú aprendes obediencia tú puedes enseñar obediencia amén Dios me ha dicho lo digo siempre es mejor vivir entre siervos que entre reyes porque los siervos te sirven y los reyes te exigen que tú le sirvas gente enojada porque le sirvieron en un plato de plástico a mí en un plato de plástico el ministro que clase de honra es esta Dios mío si el que inventó esto anduvo en una burra prestada y durmió en un hotel no de cinco estrellas sino de miles de estrellas porque durmió en la plaza Dios mío como nos enseñó el Señor humildad viniendo del cielo como puede haber orgullo entre nosotros amado como los dueños de las dádivas de Dios que han recibido tanto de Dios podemos ser orgullosos así como zambúyelo zambúyelo hermano ahí sale esposa zambúyelo zambúyelo esposo zambúyelo zambúyelo dice no que me zambúyelo Dios oiga solo el que está bajo autoridad conoce la importancia y la eficacia de la obediencia miren esto dice no son los que reciben órdenes o los que están en peligro sino los que están en autoridad que no saben o olvidan como se sigue una instrucción o sea el peligro quienes están expuestos al peligro somos nosotros los ministros y los que están en autoridad estamos constantemente en peligro porque como constantemente tenemos personas bajo nuestra autoridad que están obedeciendo lo que Dios dice a través de nosotros pues como estamos constantemente dando órdenes instrucciones pero cuando Dios nos la da a nosotros ahí viene el problema ahí podemos flaquear y caer otro pensamiento el orgulloso el orgulloso interpreta la obediencia o la sujeción como humillación por eso se revela contra el consejo la enseñanza la instrucción y la exhortación como ve el orgulloso como interpreta la obediencia de la sujeción como que me están humillando le dieron una instrucción y para él lo estaban humillando otro pensamiento el orgulloso es sabio en su propia opinión él todo lo sabe no es enseñable ya lo dije cuán difícil es para un general del ejército en este caso un ministro alguien que está en autoridad seguir una instrucción cuando su trabajo consiste en ordenar a otros que hagan que Dios que Dios nos ayude oren por nosotros los ministros ya dije el pensamiento que es mejor vivir entre siervos que entre reyes Jesús el gran general del ejército de Dios no vino para ser servido sino para servir nadie fue como él en el servicio al padre y a su pueblo denle un aplauso a Jesús aplausos 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 el tiempo avanza y faltan y faltan dos abullidas pero miren un contraste el centurión dijo Lucas 7 6 al 8 ahí se dice como se someten los siervos dice Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano sigue porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad miren aquí que estamos hablando de lo mismo fue puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo haz cuál es la enseñanza miren el contraste ver cómo se someten los siervos a sus superiores pero Namán fue humillado porque Dios lo obligó a someterse a los siervos dos cosas lo humillaron que le den una orden de lavarse en un río sucio habiendo agua en su pueblo más limpias y dos ríos más caudalosos que el Jordán y que ahora Dios esté hablando por los siervos yo puse aquí en mis notas bienaventurado es el hombre bienaventurado es el hombre de Dios quien es lo suficientemente humilde para seguir instrucciones de los siervos que están bajo su autoridad voy a repetir eso bienaventurado es el hombre de Dios quien es lo suficientemente humilde para seguir instrucciones de los siervos que están bajo su autoridad sexta zambullida segunda de reyes cinco quince y dieciséis y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo obviamente antes estaba delante de la puerta ahora está delante de él y volvió al varón de Dios a Eliseo él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo quiere decir que estaba presente ahí el profeta y aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel oh que bueno gloria a Dios se ve que las zambullidas funcionaron te ruego que recibas algún presente de tu siervo gratitud o todavía sigue comprando más él dijo vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré él instaba que aceptara alguna cosa pero él no quiso los dones de Dios no están de venta la sexta zambullida es querer comprar el don de Dios con dinero o con buenas obras o con lo que sea vive Jehová que yo no vendo ah hoy es cada profecía tiene un precio no esa vale 100 dólares esa vale 200 miren hay lugares donde aquí yo a la lista de los que quieren profecías de mil dólares y se ponen así de mil dólares de 500 acá de 100 acá y lo de 5 aquí así es no estoy bromeando es verdad y si no hay dinero no hay profecía pero los dones de Dios no están de venta hay que tener mucho cuidado que Dios nos dé discernimiento a los que estamos en autoridad de quienes aceptamos regalos porque hay personas que quieren comprarnos con sus regalos y yo una vez dije y lo digo ahora si yo me equivoco y acepto un regalo tuyo no significa que me compraste el día que yo te tenga que disciplinar o reprender lo voy a hacer porque uno puede honrar a un siervo de Dios dándole un regalo está bien gloria a Dios pero que no haya en su intención comprar nada por eso Eliseo sabía que si tomaba ese regalo puede ser bien peligroso perezca tú con tu dinero que tú crees que el don de Dios se compra con dinero Simón el Mago la séptima zambullida esa si es poderosa ¿quieren saber? no, no se lo voy a hacer para la próxima no, no, no el domingo el domingo la séptima la séptima ¿quieren la séptima? oiga la séptima la séptima sí es poderosa para mí muy poderosa viene la séptima en el versículo 17 mire entonces Namán dijo te ruego pues entonces Namán dijo le dijo al profeta te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará lo caos o no ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová párate ahí párate ahí miren cuál es la séptima zambullida esto me da risa Dios hizo que Namán llevase tierra de Israel para adorar a Dios en Siria en otras palabras dice de qué manera yo me llevo algo de aquí para adorar a Dios allá menospreció las aguas de Israel menospreció a todo Israel y ahora quiere llevar tierra de Israel para adorar a Dios en Siria denle un aplauso al Señor escuchen ahora el pensamiento escuchen ahora el pensamiento usó el río Dios usó el río que él menospreció para limpiarlo ahora está usando la tierra que él menospreciaba para adorar a Dios otra zambullida también lo induce a llevar tierra de Israel país que él menospreciaba conclusión irónica el hombre que vino cargados de bienes para comprar para comprar el favor de Dios regresó cargado con dos mulas de tierra de Israel dice Dios vete con tus caballos con tu oro tu plata tu vestido tu ejército con todas las cargas que trajiste y va a llevar tierra de acá porque la tierra de acá vale más que el oro del mundo aleluya los zambulló el orgullo quédate ahí estás en tierra santa estás en la tierra que es del pacto estás con el pueblo del pacto estás con el pueblo que tiene que al único Dios verdadero wow Dios hizo que se le ocurriera llevar tierra ahora ahora lleva dos mulas llenas de tierra oye que zambullida que zambullida que zambullida amados yo solamente quiero que ustedes vean como trata Dios y sana el orgullo que proceso ay que proceso cartas de recomendación ejército camello oro plata sale sanado y con dos mulas de tierra dale un aplauso a Dios pero lo más grande que ese hombre se convirtió al Señor cuando se convirtió cuando Dios se le sanó de la lepra del orgullo nadie es salvo en el orgullo porque para aceptar a Cristo hay que ser humilde porque hay que aceptar que tú le debes todo a la gracia dale un aplauso Señor mis últimos pensamientos son estos Dios le demostró a Anamán que el río de Israel era el que podía limpiarlo de la lepra de su orgullo también le mostró que la tierra de Israel es la más valiosa y es más valioso que el oro la plata y los vestidos de todos los países del mundo estoy concluyendo las zambullidas de Dios contra el orgullo aunque nos humillan no tienen el propósito de avergonzarnos sino de enseñarnos lecciones que nos limpian de la altivez nos maduran para lograr la perfección de nuestro carácter para que de esa manera se manifieste en nosotros la imagen de Cristo dale un aplauso al Señor amén y aquí termino con este texto Salmo 19 13 grábenselo y háganlo de ustedes porque este texto es mío puede ser que algún de ellos predique solamente de ese texto dice la oración David preserva a tu siervo de las soberbias y miren que habla en plural de las soberbias que no se enseñoren de mí que no tomen dominio sobre mi vida y dice entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión cuando tú eres limpio cuando Dios te libra del orgullo para que no se enseñore de ti mire la palabra limpio ahí estaré limpio de gran rebelión ¿sabes cuál es la gran rebelión? ¿no saben cuál es la gran rebelión? el orgullo es la gran rebelión ¿cuál es la gran rebelión? revelación ¿cuál es la gran rebelión? ¿por qué cayó Satanás del cielo? el orgullo el orgullo llevará a más personas al infierno que cualquier otro pecado porque el orgullo cierra la puerta del corazón para que la gracia no penetre porque el orgulloso cree que se lo merece todo y cree que Dios debe estar a su disposición sirviéndole que Dios no se libre amados yo doy gracias a Dios porque nos habló denle un aplauso al Señor hable a los hermanos que no vinieron hoy hábleles de las siete zambullidas me da pena que no están todos aquí hoy porque yo sé que muchos están escuchando en sus vacaciones y sé que otros van a ir después a escuchar el mensaje pero hay otros que tristemente no se dedican a eso y me da pena porque no van a escuchar un mensaje tan poderoso como este como pastor quiero que todos escuchen no que me escuchen a mí sino que escuchen lo que Dios ha dicho porque sé que todos necesitamos este mensaje vamos a orar a Dios Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias muchas gracias por ser bueno generoso y fiel con nosotros yo que sé el proceso de este mensaje que fue dictado porque lo vi dictado en poco tiempo y veo la riqueza de esta palabra y como tú quisiste hablarnos un día como hoy yo soy el primero que soy ministrado Señor Zambúyeme Zambúyeme no importa cuántas veces Zambúyeme yo quiero ser limpio de esa gran rebelión líbrame de esa gran rebelión del orgullo de la altivez de la jactancia por favor presérvame presérvame para ti para tu corazón para tu reino presérvanos líbranos de esa lepra maligna perniciosa líbranos Dios ten misericordia que yo nunca me resista a tu favor a tu voluntad ni este pueblo tampoco Dios en el nombre de Jesús reprendemos el orgullo echamos fuera el orgullo y hoy Señor nos sumergimos en la sangre de Cristo en la sangre de Cristo todas las veces no en el Jordán sino en el manantial de la sangre de Cristo allí nos limpiamos porque si pecamos abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo Él es de la propiciación por nuestros pecados en Él está la limpieza nos limpiamos hoy en ti Señor Dios ten misericordia porque nos enseñas esto para desearlo nada más o no va a ser algo por nosotros necesitamos Señor el fruto de la humildad de la mansedumbre queremos ser como Jesús ven obra en nosotros Señor ven sumérgenos en ti zambúllenos en tu manantial límpianos que nos enseñore el orgullo de nosotros por favor te lo rogamos yo bendigo a este pueblo en tu nombre en tu palabra y en tu pacto pero yo te bendigo también a ti hermano y hermana eres un aventurado porque esta palabra llegó a tu vida hoy para ministrarte porque Dios te ama porque el objetivo de Dios después de salvarte es que la imagen del Hijo pueda ser plasmada en tu vida ese es el fin de la salvación ahí quiere Dios ahí quiere Dios llegar contigo y conmigo que no sea en vano la muerte de Cristo y que la salvación no sea simplemente llegar al cielo sino llegar con la imagen de Cristo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén y Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!